Hola, ¿qué tal? Pues en respuesta a la pregunta... Casualidades de la vida, básicamente, porque me ha pasado a mí también, pero bueno, en respuesta a la pregunta que me hacía un usuario en el foro de la web, ya sabéis, ps84.es, pues eso, en el foro me preguntaba si me había pasado esto del tema del error este, que cuando la vez que entras al Modern Warfare te aparece un mensajito que te dice descargando complementos, o sea, y casualidades de la vida, como digo, que me ha pasado a mí también hoy, porque de hecho, bueno, si me seguís en Twitter habréis visto que he estado bastante dibujando con este tema, pero bueno, la cuestión es que te sale un mensaje que te dice descargando complementos, son 28 GB, y una vez que entras dentro del juego, después de descargarse esos 28 GB, pues nada, puedes jugar, tranquilo, tal, maravilloso, pero cuando sales del juego, apagas la consola sobre todo y demás, la próxima vez que lo abres te vuelve a salir el mismo mensaje, y es un coñazo, o sea, cada vez que quieres jugar, descargarse 28 GB, es un suplicio. Entonces, no es problema de vuestra consola, es problema del juego y de la última actualización que sacaron, que se supone que ayudaba a aliviar un poco los discos duros y no sé qué mierda, bueno, en fin, la han destrozado. Han hecho una auténtica chapuza. Vale, pues nada, me he metido por ahí por internet, en los foros de Reddit, concretamente, he visto una solución que propone un usuario y que funciona, y es la que os traigo aquí, ¿vale? Bueno, el error, os voy a dejar por aquí un pantalazo para que lo veáis, que no es un error en sí, simplemente, cada vez que, como digo, cada vez que entras, pues son 28 GB que tienes que descargarte, como poco, hay gente que incluso son 76 GB, he leído por ahí, pero bueno, la cuestión es que parece ser que si te descargas un complemento más liviano, también te va a hacer la descarga, pero de ese complemento que concretamente pesa 1,50 MB, es decir, nada que ver con 28 GB, y te lo va a descargar, de hecho, lo vais a ver ahora, yo, mira, vengo aquí, lo abro, y veréis que me descaro un complemento, pero que tarda nada. ¡Ping! Ya está descargado y a jugar. Es una chapuza, porque siempre, por lo que sea, el que ha hecho la actualización es un puto ñapa nene, un becario a saber quién le eches es, que la liga pardísima, entonces siempre te va a descargar el complemento, ¿qué pasa? Que si te instalas este, por lo visto, no sé si es un array de complementos, no sé qué mierda será, que coge el primero, y casualmente coge siempre este, y es 1,5 MB, y es súper rápido, como habéis visto. Bueno, entonces, ¿la solución cuál es? Descargaros ese complemento que os digo, que no es otro que el de la campaña. Aquí hago un pequeño inciso, ¿vale? Mi casuística es la siguiente. Yo tengo el juego, bueno, yo estoy en Play 5, como habréis visto, eso es indiferente. Bueno, no es indiferente, pero porque no tengo espacio en disco, así que, entonces, como tengo una mierda de capacidad en la consola, porque así la ha hecho Sony, otro tema para debatir, pues uso un disco duro externo, ¿vale? Entonces, mi casuística es que uso un disco duro externo, y además tengo el juego, el Model Warfare, en disco, en físico, ¿vale? Entonces, venimos aquí, a mí me salía aquí, campaña no instalado, os pondré por aquí un fragmento de vídeo que me he grabado cuando me pasaba el error, ¿vale? Y lo que hay que hacer es lo siguiente, una vez accedéis a esta ventana, al menú, sin hacer nada más, simplemente entrar aquí, es un suplicio, ¿vale? Tenéis que descargar los 28 GB, pero bueno, ya va a ser la última vez que lo hagáis. Una vez que accedéis aquí, tenéis que pulsar el botón R3, como veis abajo pone gestión de archivos R3, pulsáis R3, y tenéis que descargaros los paquetes que tenéis marcados en verde aquí, es decir, la campaña, el multijugador obviamente, este es importante, yo la primera vez me lo he dejado, paquete de compatibilidad, campaña y operaciones especiales, claro, yo he visto operaciones especiales y como a mí eso no me interesa, pues no me lo he instalado, pero error, este tiene de los dos, de operaciones especiales y de la campaña, hay que instalarlo. Multijugador igual, operaciones especiales y campaña hay que instalarlo, campaña 1, campaña 2, concretamente uno de estos es el que se va a estar descargando hasta el infinito y más allá, los dos pesan 1,5 creo que era, lo veréis cuando lo instaléis, y hasta los que no son necesarios son los de operaciones especiales, este de aquí abajo y este el tercero, ¿vale? Si queréis además tener mejoras de textura y resolución, porque os sobran los gigas y estáis en plan Leonardo DiCaprio, el GIF ese famoso de tirando así dinero, pues podéis instalaros esto, yo como en mi caso, pues tengo dos teras de disco duro externo que no usaba para nada, pues se lo he puesto a la Play 5 y mira, alegría, es Black Ops Cold War ni con un palo, ¿vale? Una vez que tenemos esto instalado, pues nada, simplemente saldríamos del juego y lo que habéis visto, en el momento que entres, aquí en campaña ya te saldrá instalado y cada vez que entres lo que hará será que se descargará ese pequeño paquetillo de complementos de la campaña cada vez que quieras entrar. Hombre, si sales del juego ahora, como voy a hacer yo y lo cierro, detalle interesante, no gestionéis contenido del juego desde aquí, ¿vale? Si gestionéis contenido del juego desde aquí, os saldrá un montón de paquetes que ya tenéis instalados, esto os aseguro que me lo he instalado ya, y os sale que no lo tenéis instalado, esto es una mierda, ¿vale? Con lo cual de aquí no lo gestionéis porque yo esta mañana me he vuelto loco aquí, venga a descargar y venga a descargar lo mismo una y otra vez, es una angustia, ¿vale? Entonces, hacerlo desde el juego con R3. Lo que decía, si cierro el juego y vuelvo a entrar, no sé si hay que apagar la consola para que se descargue, ah, mira, pues no, da igual que apagar la consola, ¿no? El que lo ha hecho es alucinio, ¿eh? Bueno, pero como veis te descarga el complemento y es súper rápido, porque te descarga, ya digo, 1,5 megas, que eso lo descarga súper rápido. ¿Vale? Aunque te conectes a Red 2G de móvil, te lo va a descargar muchísimo más rápido que 28 gigas por muy rápida que tengas la conexión. Y ya está, y con esto ya volvemos a la normalidad y podemos jugar con total tranquilidad a nuestro modo de Warfare hasta que esta gente, pues, quiera arreglar la chapuza que han hecho y lo solucionen. Entonces, pues nada, espero que os sirva la solución como a mí me ha servido y cualquier duda, pues, tenéis los comentarios, el foro, os invito a que os paséis por el blog PS84.es, que le dejéis un buen like al vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!